Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero. Un video super rápido para que tengas en cuenta estos grandes detalles. Y entonces, recordando la agenda semanal, en próximas horas estaría llegando la preventa del próximo paserit de septiembre. Y como puedes ver en tu pantalla, en otras regiones pues ya está disponible. Y también recalcar que el precio para nuestra región es 1200 diamantes, pues ya se sabe. Y entonces, este jean ya se ha indicado en videos anteriores, pero también pues vamos a agregar más detalles. Tenemos el color dorado delante y atrás pues rojo. Este rostro pues aterrador con el efecto en los ojos, ok. Pues que está pasando aquí. Ahora pues papu, eso no es todo. Puedes ver en tu pantalla, esta skin de la sartén se muestra en el lobby. Y entonces tienes aquí más detalles de cómo sería, ¿no papu? Esta skin, pues ok, en todos los aspectos. Y también recalcar, antes que realices la compra de la preventa, tienes que ver el video que está en la parte superior, la etiqueta clave. Pues papu, para que puedas ahorrar más diamantes, pues pienso que esta preventa solo algunos jugadores van a comprarla. Pero pues ya es decisión de cada uno, ¿no? De igual forma pues, simplemente agregar este gran detalle. Y entonces déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto de esta gran información. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao.